hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre otro ajuste en el procesador de audio pro 2 con 6s de esta vez vamos a hablar sobre un ajuste que mucha gente ha pedido para mí que vamos a hacerlo ajuste para los altavoces de medios bajos medios y medios altos en latinoamérica se tiene una gran diferencia en una amplia gama de productos de altavoces de 6 pulgadas 8 pulgadas 10 pulgadas 12 pulgadas que son usados exactamente para los rangos de los medios bajos hasta los medios altos entonces vamos a hablar sobre ellos y hablar de cómo hacer un ajuste simples una sugerencia de ajuste en el procesador de audio pro 2 con entonces es así vamos a ver esos ajustes bien amigos como hablado vamos a hacer aquí los ajustes para medios bajos y también podemos hacer para medios altos aquí podemos hacer los ajustes para en lo medio bajo para lo out 3 y para lo medio alto para lo out 4 ok entonces aquí vamos a hacer los ajustes para modo medio bajo vamos aquí en audio en audio vamos en roteo de audio roteo de audio vamos en lo out 3 aquí como vamos usar solamente una salida vamos aquí elegir a más b pero yo puedo hacer un sistema estereofónico entonces una salida como a 3 puede ser a en un out 4 puede ser de sin problemas pero se tiene que tener en los dos lo mismo crossover los mismos ajustes para si tener un sistema estereofónico con las mismas características aquí vamos a hacer un out para una vía otro out para otra vía una vía para medio bajos y una vía para medios autos ok entonces out 3 tenemos a más b sino mono ahora vamos a hacer los ajustes de su crossover su crossover su inicio de la respuesta de lo medio barro aquí un punto muy importante para lo inicio de la respuesta yo tengo que tener una idea directa de la respuesta del autoboz de su respuesta en la caja en que él está instalado dice muy 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 importante así yo tengo que tener una idea directa de un proyecto donde está este medio barro entonces un ejemplo yo tengo medio bajo de 12 pulgadas que tiene una respuesta de inicio de respuesta en 90 hertz y su final de su respuesta para tener un buen rendimiento para así colocar después de ello un medio alto yo puedo colocar en 400 hertz entonces yo voy a usar una respuesta de inicio de respuesta en 90 hertz y usar aquí una arquitectura link fits really o bote work 24 db si quiero una respuesta un poco más de bajos un poco más extendida muy para sí tener un cambio de los bajos para los medios bajos también puedo acá elegir en 12 db pero para sí tener más seguridad mayor control de los desplazamientos de lo coro es mejor lo uso en 24 db aquí vamos a elegir link fits really 24 db ahora voy a hacer lo final de la respuesta de lo medio barro que va a ser su lopaz donde voy aquí elegir la frecuencia como hablado de 400 400 hertz también voy a elegir aquí su frecuencia de corte aquí muy importante yo voy a elegir la frecuencia de 20 bits relay 24 db porque porque para mi medio auto de 6 pulgadas o 8 pulgadas es muy importante si tener un gran control de los desplazamientos de los sinales que llega a los autos entonces es muy importante que se tenga un control muy fuerte entonces la arquitectura de 24 db es muy importante ok entonces tenemos aquí tenemos ya los roteo de audio y lo crossover para los medios bajos ahora vamos a hacer lo mismo para los medios auto aquí en 24 entonces vamos en el roteo de audio vamos a elegir aquí out 4 también tiene solo una salida para esta vía entonces voy a elegir a más b mono ahora vamos a elegir todas las características de lo crossover para ello con crossover en el roteo 4 yo voy a tener la inicio de respuesta si voy a usar un altavoz de 6 pulgadas 8 pulgadas que tenga una respuesta muy dura que tenga mucha voz entonces yo puedo utilizar aquí y que tenga muy poco desplazamiento de cono de la voz entonces yo puedo colocar aquí elegir aquí en los raypas su inicio de respuesta una frecuencia muy alta de los 400 hertz aquí es para un altavoz que tenga característica de respuesta arriba de los 400 hertz ok y también aquí es muy muy importante hacerlo corte hacerlo corte 24 db sea ello linkvis relay o booteworth ok ahora vamos a elegir lo final de la respuesta de esta vía para mi altavoz de medio auto entonces aquí yo puedo elegir de varias maneras entre ellas yo puedo elegir una frecuencia que va a trabajar directamente con un driver ti titanio para esto yo voy a usar aquí la frecuencia cerca de 1200 1500 hertz o un poco más 2000 2500 hertz la mejor sugerencia acerca de 2000 hertz y tener y tener lo corte en 24 db sea ello linkvis relay o booteworth ok pero lo inicio de la respuesta del driver debe ser en 2000 hertz ok o también puedo hacer un ajuste para uso directamente con twitter bala aquí yo voy a tener una frecuencia muy más alta a cerca de 5000 hertz también con su arquitectura también en 24 db aquí estamos hablando de una frecuencia alta cuanto más control mejor ok ahora podemos hacer también un ejemplo de uso para lo ecualizador de salida el ecualizador de salida podemos elegir por ejemplo en lo auto 3 en su ecualizador 1 una frecuencia de 3db y tener una frecuencia para tener golpes más duros en lo inicio de la respuesta a cerca de 100 120 120 hertz un golpe duro seco que sea muy fuerte y también que tenga un factor q más puntual así teniendo un pico de respuesta fuerte para así tener una fuerza tanto cuanto los bajos ok y se voy aquí en lo auto 4 para mis autavoces de medios autos yo puedo hacer aquí una amplia gama de respuesta como vimos podemos hacer un corte desde su 400 hertz hasta su 5000 hertz entonces yo puedo utilizar muchos puntos donde puedo sacar ganancia o tener énfasis en una frecuencia con la ganancia entonces yo puedo utilizar aquí en un autavoz de medio alto yo puedo utilizar el ecualizador 1 para una frecuencia de 1000 hertz con un factor q acerca de que de una buena utilización aquí yo puedo utilizar como 1000 hertz es una frecuencia muy sensible yo puedo sacar un poco de la frecuencia para tener más plano pero yo quiero tener una fuerza en las frecuencias acerca de la voz entonces yo voy a las frecuencias más bajas como acerca de los 500 hertz y tener un factor q más también de uso común y tener un factor q más también de uso común y aquí una ganancia de 2db sin problemas y también puedo hacer un ajuste en lo ecualizador 3 de sacar un poco de ganancia de una frecuencia más acerca de lo twitter como en 4000 hertz y ser mucho puntual y ser mucho puntual y ser mucho puntual y tener un factor q de 5 parece tener solamente un punto donde voy a sacar la frecuencia de 4000 hertz así teniendo un ecualizador personal con mis necesidades con las necesidades de mi sistema un punto importante en los altavoces usados para medios bajos que tiene una respuesta un inicio de respuesta un poco más bajo se usa típicamente las cajas porteadas pero en los altavoces que tiene respuestas más altas como los medios los medios altos se puede usar cajas horn pero en algunas altavoces tenemos altavoces que tiene muy pocas muy poco desplazamiento de su cono así poco importa su caja puede ser sellada puede tener una caja porteada puede ser instalado en las puertas de los autos puede ser hecho un chochero para colocar ellos no importa porque tiene una respuesta muy alta así no teniendo la necesidad de una caja con un proyecto muy muy seleccionado para ello como los medios bajos tiene que tener para tener una buena respuesta ok bien como vimos en los ajustes tenemos algunas diferencias muy importantes entre los medios bajos altavoces que tiene un poco más de despaciamiento de su cono para su reproducción de audio así teniendo una respuesta más baja su inicio de su inicio de respuesta un poco más baja su inicio de respuesta un poco más baja y también vimos que tiene la mayoría la gran mayoría de los altavoces pequeños como 8 pulgadas 10 pulgadas que son usados como medios altos o medios así teniendo poco despaciamiento de su cono así teniendo un inicio de respuesta más alto que se puede usar hasta su twitter entonces se puede hacer un cambio de un driver pero por un altavoz como éste que tiene una frecuencia de respuesta arriba de los 300 400 hertz ok entonces aquí vimos los ajustes diferentes de cada uno de ellos así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones y si gustó del vídeo deja tu like hasta la próxima y